¡Hola amigos de Multiverso! Bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión de la línea de Mafix al señor Hodge. La verdad es una pieza que se ve muy 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 chula y es una pieza que nos prestó para unboxing el buen amigo Luis Olivares. La figura la verdad se ve muy 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 espectacular. Vemos aquí en la parte de atrás todo lo que son los accesorios con los que cuenta esta figura. Tiene tres cambios ahí de rostro diferentes. La figura luce un aspecto muy muy bueno. Trae aquí unos accesorios extra. Luce muy sorprendente todo lo que es el color. La caja es muy bonita y cuenta con un blister. La caja es pequeña pero la figura la verdad está muy sorprendente. Para una pequeña vista general del tamaño de la caja tenemos aquí una de Marvel Legends y una de McFarlane Toys. Vemos que sí es más chica que la de McFarlane y es casi casi ahí a la misma altura de los de la línea nueva de Marvel Legends. El ancho también es un poquito más ancho que las figuras de Marvel Legends pero sí es más delgada que las McFarlane Toys regular. La figura viene siendo a una escala de 6 pulgadas así que quedaría mejor con la línea de Legends que con la de McFarlane. Ya tenemos la figura fuera de la cajita. Viene con un pequeño instructivo eso sí a blanco y negro. Nos viene aquí una señalización de que se cambia el botoncito para convertirlo en Robin o en Hush. Está ahí bastante curiosa esta situación. Vemos cómo viene la parte de adentro. Viene un doble blister para hacer el sello y que no se queden las pisecitas de aquí. Los de la línea Mafex así se manejan. Viene con muchísimos cambios de manos a lo que extrañamos muchísimo en las figuras de DC con el señor McFarlane Toys. Dos cambios de caras, unas que parecen como moneditas, un boomerang, el botoncito para ser cambiado y el cinto para ser cambiado ya que ese también tiene una letra R por acá y el otro tiene una letra H aquí. También en la parte de atrás viene con una pequeña basecita. Es una basecita especial para las figuras de Mafex y se puede utilizar con cualquier otra pieza. Tiene su brazo con un mecanismo de tornillos para poder ajustar, una pinza para sujetar la cintura a la figura y su basecita también en color transparente para aquí en los hoyitos esos poner el pivote del brazo y poder parar la figura. Ya tenemos la figura fuera del blister y vemos que tiene unos pequeños plastiquitos. Aquí algo que siempre se me ha hecho muy curioso de las figuras de la línea Mafex es que sus articulaciones son algo delicadas en la cuestión de que se pueden zafar fácilmente. Entonces aquí le sacamos ahí los bracitos para quitarle lo que es este plástico protector y se le quita la gabardina. Hubiera estado ahí suave que le hubieran puesto algunos brazos extra para la cuestión de la gabardina para como que ponerlo con o sin gabardina. Pero creo que eso ya hubiera sido demasiado pedir porque la verdad la figura está muy increíble. De esta manera aquí vemos el pivotito, se meten y ahí queda ya totalmente ensamblada la figura. Ahora, el detalle de la figura la verdad es muy 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 bueno. Vemos ahí como trae toda la cara vendada, esta como que está enojada. El botoncito con la H de Hodge. Vemos acá también abajo la letra de Hodge nuevamente en el cinturón. Este como tipo faldón es todo movible, no es una sola pieza, está muy increíble ese aspecto. Tiene muchísimo detalle de esculpido en todo lo que es el pecho. Vemos las botas, también las botas la verdad están muy 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 geniales. Y vemos aquí los puños cerrados que trae esta figura. Tiene un doble punto de articulación. Las articulaciones están muy suaves con estos porque no se ven los puntos de articulación. Están totalmente escondidos tanto en las codos como en el área de las rodillas. La capa también está muy padre. Bueno, como tipo gabardina que trae. Está muy padre porque es un plástico blandito. Muy 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 padre. Me recuerda mucho ahí a la gabardina que utiliza el señor Rochard. La verdad la figura se ve muy increíble. Aquí esa figura no tiene unos hoyitos para poder ponerla aquí parada. Entonces por eso ahí sin una basecita como que yo siento que sí se batallan más para parar este tipo de figuras. Que son más premium. Y que la verdad sí da como que más miedecito que se vaya a caer de ahí la figura. En cuanto a accesorios está muy padre como vienen las manitas. Los cambios de mano vienen ahí agarrados con este pivote en las dos manitas para que no se vayan a soltar. Eso está muy padre porque así es como que una manera más fácil de poder guardarlas. Vienen estas manos que están así como que abiertas. Estas que están semi abiertas como para medio agarrar algo ahí. Estos de acá que vienen para agarrar lo que son las pistolas. Están muy 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 geniales. Y estas de acá también como que para agarrar la pistola ya así con el ganchito este de ahí para disparar. Está muy padre. Trae dos pistolitas que son estas de acá. Están la verdad también muy 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 padres. Están muy bien detalladitas. Tienen mucho detalle de escultura. Y aquí este que es como un tipo colchoncito que trae ahí en color café. Se ve muy bonito. Las otras cambios de caras que trae son la cara de Horsh pero más serio. Y la cara del señor Robin. En cuanto a accesorios la verdad que la figura está muy bien surtida. Vemos aquí el cambio de manitas que trae. Me agrada mucho como trae los cambios de manos ya sujetados ahí por un pivote transparente. Para que no se te pierda, no las traigas totalmente sueltas se podría decir. Vemos que aquí trae este cambio de manos. Trae este de acá que son unas manos más relajadas. Estas manos ahí para sostener algún artículo. Estas otras manos acá más como para la pistola y para agarrar sujetarla bien. Estos de acá que traen unos boomerang muy muy afilados. Uno trae dos y en el otro solamente trae uno. Incluye sus dos pistolitas que la verdad están muy bien trabajadas. Tienen mucho detalle las dos. Tiene su cambio de cinturón para convertirlo ahí en Robin. Vemos ahí que esto se mueve. Es una pieza movible. Bueno cada una de ellas es movible. La verdad está muy 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 increíble que le metan ese tipo de detalles a las figuras. Tiene también sus dos cambios de rostro extra que es el Horsh serio. Y la cara del señor Robin. También vemos aquí el botoncito ese que trae ahí con la letra R para hacer el cambio por el otro de la letra H. Y trae unas micro 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 monedas. La verdad están muy 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 chiquitas cada una de ellas. Vamos a hacerlas así para que no se dan a caer. Vemos que traen ahí lo que es una moneda de Estados Unidos. Están muy cotorronas. Y también trae lo que es este otro boomerang en color plateado que se ve también muy afilado. Vemos aquí ya al señor Horsh desconvertido ahora como Jason Todd que es el señor Redcott. Si no me equivoco por lo menos se ve así por la cuestión de la mascarita. Es indudable saberlo. Vemos ya que tiene aquí lo que es su cinturón, su botoncito con la letra de Robin y su cambio de cara. La figura la verdad está muy 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 impresionante. Es un detalle magistral el que tiene las figuras de Mafex. Eso sí pues cuestan más o menos cuatro veces lo que cuesta un Macroland Toys. Entonces sí son bastante costositas pero al parecer vale cada centavo. Para una pequeña comparativa de tamaños lo tenemos aquí al lado del Horsh del señor MacFarlane Toys. Que la verdad hasta antes de abrir el Horsh Mafex no me parecía malo el Horsh de MacFarlane Toys. La verdad se ve ahora totalmente horrible al lado del otro. Vemos que sí es una calidad totalmente suprema la de la línea de Mafex. Y pues sí se lleva de calle totalmente al de Horsh. La escala lamentablemente es la que no es la misma. El señor Toys MacFarlane decidió irse una pulgada arriba de lo que la mayoría de las líneas ya estaban manejando anteriormente. Y creo que eso nos dio un poquito en la torre. Tú deja por acá en los comentarios qué opinas de esta figura. La verdad se ve muy increíble. Si hubiera sido un poquito más alta posiblemente hubiera usurpado el lugar totalmente de este Horsh de MacFarlane Toys. Pero la escala sí queda un poquito más abajo. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión del señor Horsh de la línea Mafex. La verdad es una figura totalmente espectacular. Espero les haya gustado el video y les sirva de muchísimo la cuestión de la comparativa para saber la calidad de estos figurones. A mí la verdad me pareció increíble. Espero les haya gustado el video, si fue así no olviden dejarme su like, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.